Soy Juan Carlos Anaya, Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Vamos a tocar el tema de bovino carne. Vemos que la producción sigue aumentando 2.3%, al pasar de 1.751.000 toneladas a 1.791.000 toneladas. ¿Y qué ha sucedido? Que las exportaciones siguen creciendo 9.1%, de 264.000 a 288.000 toneladas. Y las importaciones han disminuido 5%, al pasar de 144.000 a 137.000 toneladas. Para nuestra sorpresa, el consumo aparente se mantiene estable, sin movimiento. Seguimos consumiendo alrededor de 1.639.000 toneladas de enero a octubre del 2022. ¿Qué ha sucedido con los precios? En el caso del ganado gordo, se ha incrementado 23% el precio. En el caso de carne en canal, se ha incrementado 9.8%. Pero el precio de la carne de exportación ha disminuido 5%, derivado a que se ha retraído el precio de la carne en Estados Unidos, ya que el consumidor está prefiriendo cortes más baratos y yendo menos a los restaurantes. ¿Qué vemos en las importaciones? En el caso de las importaciones, nuestro principal proveedor sigue siendo Estados Unidos, aunque ha disminuido 6.6% al pasar de 103.000 toneladas a 96.000 toneladas. En el caso de Canadá, ha aumentado la importación 3.6% al pasar de 17.000 toneladas a 18.000 toneladas. También estamos importando de Nicaragua, Australia y Chile y estar pendientes si van a poder llegar por precio la carne que ya se abrió del mercado de Argentina. En el tema de lo que exportamos, vemos que nuestras exportaciones a Estados Unidos siguen creciendo el 8.8% al pasar de 223.000 toneladas a 244.000 toneladas. Y eso nos sigue manteniendo como el segundo proveedor de carne a este mercado tan importante para México. Japón se han incrementado 36% al pasar de 19.000 toneladas a 26.500 toneladas. O también en el caso de Canadá, se ha incrementado 2.2% a pasar de 7.000 toneladas a 7.327 toneladas. Para finales del año, seguimos previendo que la producción se incremente 2% y que el índice de seguridad alimentaria se mantenga en un 109%. Es decir, somos autosuficientes en carne de res. Muchas gracias por acompañarnos en este 2022 en los tres minutos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Les deseamos un excelente cierre de año y nos vemos de nuevo en 2023.